Imitaciones de Pardo ¿Qué tal, Internet? Hoy les haré imitaciones de películas. Adivinen cuáles son. Hola, soy yo, tu amigable vecino, el hombre insecto. ¡Oh, Jack, te amo! No importa si somos de mundos diferentes. ¡Iceberg, capau! ¡Ay, no! ¡Nos hundimos! ¡Sálvate tú, Rose! ¡Jack, tonto! Polar quiere jugar. ¡Me perdí! ¡Ay, padre! ¿Dónde estás? Aquí estoy, hijo. Es tu nueva madre. ¡Te amamos! ¡Sí! ¿Varitas listas? ¿Tienes miedo? Para nada. ¡Abra cadabra! ¡Ay, qué malo soy! ¡Oye, sigo vestido de mago! Soy tu padre. Débil. Bueno, amigos, fue todo por hoy. Denle me gusta y suscríbanse. Y comenten. ¡Yu-hu! ¡Es hora de mi close-up! Hermosa.